de la semana por la paz, diferentes niños escribieron cartas a las FARC para pedirles que se unan al resto de los colombianos y dejen las armas. El mensaje es complementado por un video que se comparte por las redes sociales. En el Parque Bolívar se desarrolla un acto simbólico donde los niños escriben y dibujan un mensaje de reconciliación dirigido a los grupos armados. Invito a todas las personas para que tengan paz y convivan juntos sin armas. También los habitantes del sector y los transeúntes escriben sus mensajes de miedos y rencores para luego quemarlos y olvidarlos. Obstáculos que se le han atravesado a uno en la vida y entonces pues la idea es anotarlos aquí en ese papelito como usted lo puede ver y arrojarlo al fuego y olvidarse y perdonar a esas personas que tal vez en algún día pues le han hecho mal a uno. Para que los mensajes de paz lleguen a los rincones del mundo los antiociños comparten el mensaje de los niños por las redes sociales. Es una muestra concisa de qué es lo que quieren los niños y qué es lo que buscan, dónde quieren y por qué a ellos no les da miedo hablar de paz. Con cantos, bombas, una exposición fotográfica, diferentes organizaciones quieren seguir transmitiendo el mensaje de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!